Mi nombre es Ezequiel Alejandro Córdoba, soy de Pampa del Infierno, Chaco, bueno, estudiante o perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Desde chico me tocó ayudar, digamos, en casa, pero siempre con el objetivo de salir adelante. Y bueno, después cuando llegué en la secundaria, empecé a ver la posibilidad de estudiar ingeniero agrónomo en Corrientes. Y bueno, con mi madre hicimos todo lo posible, hicimos mucho esfuerzo para poder llegar a que esto se logre. Y bueno, en los últimos días, gracias a Dios, pude llegar al objetivo, pude cumplir mi meta, que fue recibirme de ingeniero agrónomo. Era venirse por ahí de un pueblo muy tranquilo, a venir a una ciudad por ahí con mucho movimiento. Y el primer año por ahí me costó adaptarme, pero después de los otros años sí ya pude adaptarme bien. La verdad que en el primer año ya hice muchos amigos, muchos compañeros, y por ahí eso hizo que sea más fácil llevar o estar aquí, digamos, en mi estadía, en Corrientes. Soy el primero, el primero en mi familia en estudiar, o en recibirme, porque mi hermana también está estudiando la menor. Y mis otros hermanos, ellos prácticamente no llegaron a terminar la primaria, por el hecho de la necesidad de salir a trabajar y, bueno, poder ganarse el pan día a día, digamos. Sentí que le devolvía un poquito de tanto que ella me dio, que le respondía a la confianza que ella tuvo en mí, al apoyo que me dio siempre, que no la defraudé. Por ahí, por supuesto, a uno le puede ir bien o puede ir mal, pero hay que seguir buscando, hay que seguir luchando. Y la verdad que me sentí muy orgulloso en ese momento. Antes por ahí no caía todavía, pero orgulloso de que le devolví, le di esa satisfacción a mi madre, digamos, de que tanto esfuerzo que hizo por mí no fue en vano, digamos. Desde mi sentimiento, y es algo que, por ejemplo, si no hubiera una universidad pública gratuita, yo, por ejemplo, no podría estar logrando mis sueños, porque pagar una universidad sería un gasto extra, un costo aparte que tendría y quizá no lo podía hacer. Que lo intenten, que lo intenten, que confíen en ellos mismos, porque si confían en ellos y tienen una fe en sí mismos, lo van a poder hacer, que por ahí no se opaquen o no se cierren, o cuando una puerta se les cierra, sino que sigan buscando, sigan tocando otras puertas y que lo hagan siempre con fe y con mucho entusiasmo. Y, por supuesto, que elijan una carrera que les guste, que les apasione, porque eso por ahí hace mucho más fácil, digamos, esto. Y también, por supuesto, a las madres y a sus padres, que siempre acompañen a esos chicos, porque, por supuesto, si yo no tuviera el apoyo de mi familia, sobre todo mi mamá, no lo iba a poder lograr, no lo iba a poder hacer. Entonces, también un mensaje para las madres y los padres que acompañen a su hijo. ¡Gracias!